Imprudencia al volante Un aparatoso accidente se presentó el pasado miércoles 16 de marzo, en la esquina de la carrera 52 con calle 49, en el sector de las bodegas de la Federación de Cafeteros En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que un motociclista presuntamente avanza a alta velocidad, además adelantando por la mano derecha Justo en ese instante, otro motociclista intenta girar hacia la carrera 53 y es allí donde se presenta la colisión De este hecho, los dos motociclistas resultaron con heridas leves y hasta el lugar del accidente se trasladó la ambulancia del cuerpo de bomberos para socorrerlos Este accidente pudo tener consecuencias más graves, teniendo en cuenta que fue justo a las 7 de la mañana, horario en el que los niños y jóvenes ingresan a las aulas de clase Por eso vale la pena reiterar el llamado a los motociclistas para que transiten con precaución por las vías de la localidad JCH Noticias La magia y la fantasía se hacen realidad en MIG Sevilla